Y bueno gente, bienvenidos al 1dayout, voy a estar mostrándoles todas las comidas de carga y lo que va a ser este día, que básicamente va a ser comer, comer, comer y comer para que el músculo se llene para que la piel siga fina y bueno, empezamos con el desayuno En el desayuno lo primero va a ser un café con leche, un scoop y medio de proteína en polvo con cereales sin azúcar dos galletas de arroz con mermelada, básicamente esto Y bueno gente, la comida del día de hoy es arroz con un huevo entero y media yema o sea es una yema y media y las tres claras duras, iré a poner un poco de esta barbacoa que me hace feliz en este momento y sale, básicamente carbohidratos Otra comida más de carga, cereales sin azúcar, un yogur natural, una cucharada de mermelada y una banana Acabamos de llegar con vale porque vino mi vieja, mi mamá a beberme así que fuimos al departamento que estaba, ella que queda medio lejos Compramos galletas de arroz y todo, así que ahora me estoy comiendo unas 5 galletas de arroz con mermelada Estamos esperando que se haga el arroz para la cena, es hora 9 y media de la noche, día pre-competición Ahora me va a comer una ducha, me va a afeitar y vale me va a tintar Bueno gente, la cena de hoy, entonces para precarga van a ser dos huevos con arroz, sal y barbacoa Ya estamos tintados, ahora básicamente quedó así el tinte Quedó así, básicamente quedó muy bien La verdad para ser la primera vez que vale me tinta, una locura Y bueno, ahora vamos a dormir, muchas gracias por haber visto el vlog de Un Day Out Recién también me comí la proteína con unas galletas de arroz Que no nos mostré porque tenía mucha hambre y lo hice rápido Vamos a dormir, mañana viene el día del show ¿Entra mi cabeza? No sé Bienvenidos a show day Estamos desayunando, empezando la cara de giratos con un poco de arroz huevo Y vamos a empezar con una galleta de arroz con mermelada Ahora me voy a comer medio paquete de este y tres galletas de arroz con un café, con un chorrito de leche y agua Esta es la otra comida o la otra parte de la carga Comí un poco de arroz, que serían cincuenta de arroz el seco que tenía ahí Con sal, un huevo duro, una clara Y ahora me voy a comer unas cuantas galletas de arroz con mermelada Estamos acá, tranquilos, en la cama ¡Gracias! 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 Por favor, no memorén, para viajar Just para estar por aquí Querida, 머�rplayada Viel, ahora me gusta Qué bastante Perfecto Cate ¡Gracias! 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 ¡No se te pestañen! ¡Están duros! ¡Ya terminamos de competir! ¡Ahora a bañarse! ¡De comer una hamburguesa! ¡Así es! ¡Fue agotador! ¡A tu salud! ¡Primer mordisco de brownie! ¡Después de meses! ¡Ole, salí de cuarto! ¡Ah, bueno! Sí, salí cuarto en Memphis. Y a otro, no sé. El tema es que... ¡Uy, qué rico! ¡Yo ya me comí dos! Haciendo unos bastoncitos de muzarella. Con un poco de barbacoa. Bueno... Empieza... La etapa más linda, que es... Ser feliz y por comer lo que quiera. Muchas gracias por el apoyo, gente. Ya les voy a estar contando después mi sensación sobre la competición y qué pasó. Pero la verdad estoy feliz con el resultado. Bueno, vamos a llevar a la gente un helado. Chocolate, dulce de leche, tiramisú. Bueno, gente, el día posterior. Un desayunito. Sí, sí. Más relajado. Bueno, gente, ya llegamos. Nos venimos a vacacionar con mi mamá y mi novia Vale. a unas cabañas acá, cerca de... de Córdoba. Y bueno, vamos a pasar un día de relax. ¿Y? ¿Cómo está? Muy rica. ¿Qué estás comiendo, Contá? Muy fina. Una empanadita de frambuesa con azúcar. Tomando el té con las chicas. Pero... ¿No es masa empanada? No. Está muy rico. 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 Bueno, día, gente. Necesitaba relax. Necesitaba tener tiempo de relax. Me levanté con la cara medio como inflamada porque estoy recién levantado. Pero miren esto. No se preocupen. No se preocupen. En cuanto al entrenamiento también. Bueno, gente, ¿qué pasó en la competición? ¿Qué puesto salí? ¿Qué pasó? No conté nada, no conté nada en Instagram, no conté nada por ningún lado. Parece raro que no lo haya contado, pero bueno, lo quería contar bien en este video al finalizar. Competí en dos categorías, que es la primera Classic Physique y la segunda Memphysique. El evento estuvo organizado en un lugar que estaba muy bueno, que era un teatro. La verdad, eso me gustó mucho en comparación al año pasado, pero la diferencia del año pasado es que fue mucha gente. La organización no me gustó para nada. ¿Por qué no me gustó para nada la organización? Porque, por ejemplo, en Classic Physique yo tenía que salir tipo dos de la tarde, yo estaba ya desde las ocho de la mañana ahí, en donde había empezado a hacer la carga y un montón de otras cosas que no las pude mostrar porque no dejaban grabar. Lo que pasó es que estaba acostado y de repente nos empezaron a llamar tipo 12 de la mañana corriendo a que había que bajar a bombear para entrar en Classic Physique, cosa que no había llevado a hacer la carga y para un bombeo necesitas por lo menos entre 15 y 20 minutos estar relajado, llevar bien la sangre al músculo y ir comiendo, por ejemplo, las papas fritas y cosas altas en sodio, que no tuve tiempo a hacerlo. Entonces llegué y empecé a comer rápido las papas fritas, a hacer el bombeo muy rápido. Salí bien en Classic Physique, pero lo que pasó es que yo competía en Junior y me subieron con Senior, con gente que tenía más de 30 años y tenía un nivel de masa muscular increíble. Que la verdad había muy buen nivel y eso estuvo muy bueno, pero claro, yo salí en el segundo line-up con un tema de orden que salía y éramos como 20 competidores y en mi line-up, la verdad que era el que mejor estaba, creo yo, porque también me lo dijeron gente que me vio, pero no me hicieron compartidas con la primera line-up porque ya en la primera line-up eran 10 y los 3 mejores ya se veían de por sí y eso no me gustó mucho porque no nos dieron mucho juego ni mucho tiempo. Después ustedes vieron en el video el post-down, que es cuando estamos así todos juntos posando, que se ve bien el nivel que tenía yo y la verdad que me quedo contento con el progreso que acá se los dejo, el progreso de año a año, tanto de cadena posterior como cadena anterior, el cuerpo mutó en todo sentido, mejor condición, más masa muscular, mejor posando. Bien, después en Memphis City tenía que entrar a las 5 de la tarde, más o menos 6 de la tarde, lo cual pasó, sí, nos llamaron, el tema es que nos apuraron, nos dijeron que teníamos que bombear y yo empecé a bombear con tiempo y ya lleva media hora de bombeo, estaba estallado, tenía venas por todo el cuerpo, me veía genial y de repente nos dicen no, se estira media hora. Y yo digo, uy, ¿qué hago? Sigo bombeando, dejo bombear, no podía dejar de bombear, seguí cargando y seguí haciendo un bombeo lento. El tema es que ya llega un punto que después lo estiraron 20 minutos más, pasó 1 hora y 20 y el músculo se empieza a vaciar, el pecho a mí me quedó un poco plano, porque ya estaba fatiadísimo y hacía flexiones y me dolía, se me empezó a calambrar el pecho. Subí a competir en Memphis City y tenía mucha cara de ojete, mucha cara de enojado, porque primero, me agarraron calambres en el pectoral, me dolía un montón el hombro y me empezaron a agarrar calambres en los abdominales, cosa que probablemente se notó, ustedes no lo vieron tanto en los vídeos de la competición, porque traté de dejar los mejores planos, pero bueno, no estaba para nada contento con eso. De 14 atletas en Memphis City salí cuarto, porque dejaron el podio de 4 atletas, que la verdad, hablando con otros atletas, no estaba para quedar cuarto, estaba para quedar tercero o segundo, o incluso primero, porque la verdad, el que salió primero tenía muy buen cuerpo, pero no tenía mucha línea de Memphis City y el que salió tercero les faltaba un poco de masa muscular, por lo que me dijeron, que tenían muy buen físico todos, pero la verdad que ahí un poco descontento, pero para mí también la actitud que tuve yo en el torneo, en el momento de competir en Memphis, que ya estaba cansado, me agarraron calambres y todo, los jueces lo vieron y por eso mismo me dejaron cuarto, porque yo vi que estaban hablando de mí los jueces, como me señalaban constantemente, cuando armaron el podio de los 4 mejores, pero sin tantas ganas y enojado y con calambres y todo, igualmente quedé cuarto de 14, que me parece un muy buen resultado, porque si lo hubiese puesto mejor y hubiese salido de todo mucho mejor, probablemente podría haber quedado primero, porque tenía una muy buena condición y muy buena estructura para Mens. Pero bueno, como enseñanza de esto, me queda que las cosas que no puedo manejar, no le tengo que poner energía y me tengo que centrar en los datos empíricos, por así decirlo, en lo que está en el papel, que básicamente es que el año pasado, este año, pasé de un 7 a un 5.5% de grasa, mejoré el porcentaje de graso, mejoré la condición, estoy más grande en cuanto a tamaño, mejoré el posing y la verdad con eso me quedo tranquilo. Después pasé unos días que ustedes vieron de relax con mi novia, Vale, y con mi mamá, en Córdoba, comí cosas ricas y ese lunes post competición me intoxiqué y estuve desde el lunes, que llegué el martes acá a Buenos Aires, hasta el día domingo que fue antes de ayer, tirado en la cama, recuperándome porque tuve una intoxicación estomacal que se me inflamaba la panza y estaba muy mal a nivel digestivo, o sea, ya estoy bien a nivel estomacal, pude empezar a ingerir alimentos de nuevo normal, así que este fin de hoy voy a grabar el próximo cheat day y voy a grabar un buen entrenamiento porque voy a traer muy buen contenido acá. Así que bueno, les agradezco por haberme apoyado, sé que no fuimos muy constantes con el contenido en YouTube, pero la verdad tengo muchas ganas de meterle con todo y agradezco un montón su apoyo, así que bueno, quédense tranquilos que voy a traer excelente contenido de acá a fin de año, todo lo que queda y voy a seguir obviamente porque la idea es crecer en YouTube y crear una buena comunidad porque me parece excelente la forma de transmitir tanto el contenido como transmitir mi vida en esta red social y bueno, tengo ganas de que ustedes me conozcan más. Así que bueno, muchas gracias por el apoyo, a meterle con todo y a seguir mutando.